En la mesa el mantel, con bordados y demás, que me regaló mamá Y las flores y las velas, todas ellas bien dispuestas para crear un ambiente sumamente interesante Mientras suena en la cadena, música chilaos Música chilaos Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay Fermentado en barrica de roble francés, de los bosques de Aliré Maridando un lenguadito, con su salsita menier Y dime si está todo a tu gusto Y el gusto es mío Y dime si está todo a tu gusto Y el gusto es mío Y el gusto es mío Música Música Música